Gracias chicos, les quiero contar que hoy tengo preparado una rutina de abdominales. Me van a decir, pero chinita, si yo tengo todo esto aquí, ¿cómo voy a hacer abdominales? Bueno, pues usted tiene que empezar a fortalecer esta parte que es súper importante para la transferencia de fuerzas. Entonces, tres ejercicios, si usted tiene un porcentaje de grasa corporal elevado en el abdomen, yo lo voy a hacer aquí, mis brazos semi flexionados, extiendo mis piernas y lo voy a hacer aquí. Uno, levanto, dos, perfecto, tres, muy bien, cuatro. Si yo le quiero poner un poquito de dificultad, chicas, flexionemos los codos, voy aquí, uno, excelente, dos. Mi cabeza, mira la punta de mis pies, tres. Si yo le quiero poner aún más dificultad, lo voy a mantener en el aire y lo voy a hacer aquí. Uno, perfecto, dos, perfecto, tres, bien chicas, cuatro, voy a hacer cinco, excelente, bien, bien, bien. Bien, segundo ejercicio del día entonces, yo me voy a girar, voy a poner mi codo en un ángulo de 90 grados, lo vamos a hacer por cinco veces de cada lado, aquí, parece que no hiciéramos nada en este ejercicio, pero lo juro por Dios que se trabaja, dale. Uno, aprieto la punta de mi pie, dos, excelente, voy, dale, tres, cuatro, cinco, correcto, deseo la vuelta, trabajemos del otro lado entonces, dale, que yo las vea entonces, dale, voy, quiero verlas hacer cinco más del otro lado, ajá, perfecto, uno, aprieto la puntita del pie, perfecto, dos, muy bien, excelente, tres, muy bien, muy bien, cuatro, listo, cinco, vamos a hacer entonces el último ejercicio del día. Mira, ¿cómo viene? Yo me voy a poner entonces aquí, ¿ok? Dale, muy bien, y yo voy a llevar mis pies de un lado al otro, aquí, uno, dos, tres, hago presión en el abdomen, cuatro, dale, voy a hacer diez, cinco, perfecto, hey, mira la punta de mis pies, mira la punta de mis pies, seis, perfecto, muy bien, siete, dale, ocho, perfecto, nueve, listo, diez, son tres rondas de estas chicas, ya me voy a quedar haciendo las dos rondas más que falta, respire, dese la vuelta y estiro un poquito, a usted también le quedan dos rondas más, así que hágalas conmigo, que no importa que no le esté viendo, que no tengo una cámara ahí, hágalas de todas formas, los veo en estudio, chicos. Muy bien, lista en este momento, está en la tarima para su pesaje Karina Contreras, va a ser la primera participante del reto baja talla de quien conoceremos cuánto peso ha perdido, pero antes de conocer ese porcentaje y el peso perdido de Karina, quiero leerles a todos ustedes e invitarlos también en casa, las mujeres, hombres que nos están viendo, a que se atrevan a alimentarse de manera saludable, de manera diferente, por eso quiero, por favor, invitar a la producción a que coloque en pantalla el plan nutricional del día de hoy para darles una opción de desayuno, almuerzo y cena. En el desayuno, usted puede prepararse unas deliciosas torrejas de choclo con quesito, mire qué rico, en el almuerzo, un lomo de cerdo a la plancha, más salteado de vegetales con aceite de oliva extra virgen, zucchini, champiñones, pimiento amarillo y papas cecilia con perejil. Y de cena, un grab de atún con guacamole, mire qué rico, más lechuga rallada. Gabi, un menú perfecto para este miércoles. Delicioso y mucho más, te cuento que ellas, bueno, que ya lo sabes, pero recordarle al público en casa que ellas han recibido una canasta todas las semanas que tienen estos productos especiales que necesitamos, Ale, cuando empezamos a hacer el día del pesaje. Este es el menú que nos lleva gracias a nuestra nutricionista Paola Sánchez, pero Ale, como toda competencia...